Las temperaturas altas y la exposición prolongada a los rayos ultravioleta impulsan el aumento en los casos de cáncer de piel. Así lo informó Ani Riera Leal, médico especialista en dermatología. Dijo que es importante vigilar cualquier mancha o lunar que nos pueda indicar una alteración cutánea. Si bien hay algunas presentaciones clínicas que son muy características, por ejemplo, lesiones nodulares que estén en una piel ya fotodañada, que tengan vasos sanguíneos en la superficie, que quizás tengan un borde más realzado, me hace sospechar a lo mejor la variante clínica más común que es el carcinoma vasocelular. O si tengo una alteración en un nebo que me hace sospechar que ya no está teniendo células normales, pues ahí yo puedo más o menos pensar que es un cáncer de piel. Pero la verdad que no es una presentación, no hay como una descripción única. Son las personas que tienen de piel blanca, con cabellos rubios o pelirrojas, que no se broncean con facilidad. Son personas que van a tener más riesgo de cáncer de piel. Ahorita también se añaden algunos factores que dependen más bien del estilo de vida. Aquellas personas que tienen sobrepeso por una inadecuada alimentación, que fuman, que consumen en cierta cantidad y regularmente bebidas alcohólicas, también son personas que van a estar en mayor riesgo. La especialista hizo algunas recomendaciones como usar protector solar, utilizar prendas de manga larga de preferencia de colores claros para proteger los brazos, sombreros o gorras, estar bien hidratados y no exponer de manera innecesaria a niños y adultos mayores. El bloqueador también no es suficiente. Hay que estar cubierto, aunque haga calor. Apliquenla de que, ay, nada más es el pedacito de aquí a donde voy a tomar el coche. Exposiciones intermitentes que llegan a ser muy intensas y provocan daño a nuestro DNA, también van a ocasionar cáncer. Acudamos al dermatólogo y que nos diga cómo está nuestra piel y qué podemos hacer para mejorar la calidad de nuestra piel, para evitar un cáncer de piel a tiempo. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.